Importante derrama económica en Nochebuena y Navidad Una importante derrama económica dejaron los miles de turistas que abarrotaron la zona de playas así como la quinta avenida durante todo el 24 Nochebuena y Navidad situación que benefició directamente a todos los comerciantes dedicados al turismo y que son los más importantes generadores de recursos y empleo en solidaridad así lo mencionó el director general de turismo municipal Jesús Pastor Medina Martín Asimismo según información del personal operativo de playas de protección civil indicaron que la afluencia en los bancos arenales subió sustancial y cuantitativamente desde el fin de semana y esperan que se mantengan los números hasta después de enero sobre todo de nacionales y extranjeros que pretenden pasar los últimos días del año en estas paradisíacas tierras dicha situación está beneficiando de manera directa a los prestadores de servicios de la zona costera sobre todo a los restauranteros y clubs de playa mismos que según información extraoficial están reportando llenos y consumo aproximado al 90% desde el fin de semana a la fecha sin embargo la expectativa es que los números continúen subiendo incluso hasta alcanzar el 95% sobre todo en los sectores de prestadores de servicios gastronómicos náuticos, bares, discotecas y hotelería desde Playa del Carmen para Notivision Edgar Olivares ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!